Dice la palabra que no tenemos que juzgar para no ser juzgados. Ante el crimen del aborto me dirijo a las personas que sí han cometido este hecho lamentable en su vida, que tuvieron que decidir por esto sin juzgarlo de parte de la Iglesia. A mí me gustaría decir que como sacerdote muchos años he recibido una confesión reiterada por décadas podría decir de mujeres que no se perdonan a sí mismas por este crimen. Pero quiero decirles que la Iglesia no las deja solas a las personas que han cometido este pecado. Por eso la palabra de Dios dice feliz el hombre que ha sido absuelto de su culpa y liberado de su pecado. Muchas mujeres que han cometido el aborto se confiesan y por lo tanto reciben el perdón de Dios porque la sangre de Jesús cubre todo y siempre aquellos pecados de los que nos arrepentimos. Por eso también quiero decirles que muchas de las personas que ya han confesado su pecado siguen con esta tortura porque les falta la liberación de las consecuencias del pecado del aborto. Maldito el hombre que derrama sangre inocente. Y esa maldición llega por tres y cuatro generaciones. Pero Dios bendice por mil generaciones. Así que nuestra fe es positiva, va para adelante. Siempre hay remedio para el pecado. Yo te animo a que si has cometido un pecado del aborto no solamente busques la confesión que sería la absolución de la culpa sino que también le pidas al sacerdote que te haga la oración de liberación que corresponde para liberarte de las consecuencias del pecado del aborto para vos, para tus hijos, para tus nietos. Así que bendito sea el Señor. Tenemos un Dios de vivos y no de muertos que quiere el bien de nosotros y no la muerte del pecador. Animemos a las personas que están en estas situaciones duras, difíciles que muchas veces no han pensado, no han calculado pero así es la vida. Paso a paso, día a día, se van desarrollando los acontecimientos y tenemos que ir tomando decisiones. Muchas veces los países, los congresos, las leyes no acompañan el proceso profundo, verdadero de sufrimiento de las personas. ¿Cuánta gente desearía tener un bebé y no puede lograrlo? Y nuestras leyes son tan lentas para propiciar que los padres que no pueden recibir a sus hijos sí los tengan y los puedan dar rápido en adopción para que otras personas le puedan dar el amor, el cariño y la contención que quizás ellos no pueden en ese momento. Así que aunque hayas cometido el aborto, el perdón de Dios está siempre dispuesto para llegar a tu vida, para contenerte, para perdonarte. El Señor no quiere que te mueras en tu sufrimiento, quiere que optes siempre por la vida. Así que este mensaje desde Argentina para que salvemos las dos vidas y para que también el Congreso de la Nación Argentina haga lo posible para que evitemos la maldición que como país recibiremos si apoyamos el crimen del aborto. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús Sacramentado.